Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, evaluación final, proyecto de intervención pedagógico de la institución educativa SICA, Colegio Integrado del Carare. Presentado por Luzdari Pérez Bonet, Grupo 57, Doctor Paula Andrea Mora Pedreros, Pedagogía, Diciembre del 2016. Introducción. Reflexionar sobre la conceptualización y vivencia de la pedagogía permite identificar limitaciones y fortalezas en la constitución de los modelos pedagógicos para proponer, de ser posible, nuevas alternativas pedagógicas. Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones que difieren un fenómeno con miles de su mejor entendimiento. De igual forma, se puede definir modelo pedagógico como la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes dimensiones, psicológicos, sociológicos y antropológicos, que ayudan a direccionar y dar respuesta a para qué, el cuándo y el con qué. Todos los enfoques pueden tener aspectos recuperables positivamente. Y también otros que no solo no son recuperables, sino abiertamente negativos, porque llevan a una manipulación solapada y encubierta del hombre. Esto es, que pretenden encerrar a la persona dentro de unos patrones que la limitan en su creatividad y la mutilan en su crecimiento. Con esta presentación se pretende ayudar a reflexionar sobre el propósito de realizar un cambio en la práctica cotidiana en su crecimiento. Con la entrega del proyecto trataremos de explicar el enfoque de dicha teoría y justificar su aplicabilidad en miras de contrarrestar las problemáticas o factores que se identificaron en la institución en momentos anteriores y contribuir así a mejorar su labor educativa en los procesos de aprendizaje del estudiante. Justificación La excelencia de una institución se define por su capacidad de mejorar de manera continua en todos y cada uno de los procesos que rige su actividad diaria. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es sin duda la mejor opción de cambio. La planificación y ejecución de su estrategia de mejoramiento es el principal modo de conseguir un avance cualitativo en el servicio que el programa presta a la sociedad. Para ello, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y el plan de mejoras propuestos anteriormente en la institución educativa SICA, Colegio Integrado del Carare, ubicado en el municipio de Cimitarra, se considera necesario enfocar y fomentar un modelo pedagógico más apropiado para el crecimiento escolar de los estudiantes, orientándolos para mejorar la calidad educativa de la institución. Modelo Pedagógico de Escuela Nueva La Escuela Nueva tiene su origen entre fines del siglo XIX y a principios del XX como crítica a la escuela tradicional y gracias a profundos cambios socioeconómicos y a la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas tales como las corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas que se concretan en las ciencias. La dinámica del desarrollo teórico y práctico de la Escuela Nueva toma diversas direcciones y matices, muchas veces contradictorios. El punto común más acertado de toda la crítica positivamente formulable radica apartándose de la imagen del alumno de la vieja escuela en el concepto de la orientación hacia el niño ya que está centrada en el conocimiento profundo del alumno para que él pueda desarrollarse. La Escuela Nueva nace como una confrontación teórica y práctica en la crítica de la escuela tradicional y tiene como propósito cambiar su rumbo intelectualista y depositante, dándole un sentido libre y activo. Esa tendencia educativa la podemos denominar reformista. Nace como una expresión legítima de la nueva alternativa pedagógica en la que unen voluntades profesores y padres de familia. Para qué enseñar, la enseñanza es una tarea compleja en la que influyen múltiples elementos y tiene como finalidad promover el aprendizaje. El docente, como el medio responsable de realizar la enseñanza, adquiere un rol activo donde la comunicación es una pieza fundamental. El docente enseña con la intención de ayudar al desarrollo integral del estudiante ya que lo consideramos un ser total, bio, psico, socio, espiritual, para que forme ciertos valores que le permitan interactuar adecuadamente en la sociedad. Siendo además el estudiante en relación a sus posibilidades un ser que aporta en el proceso de desarrollo, de enseñar y aprender de las demás personas que interactúan con él en un proceso de intercambio, apoyo y ayuda. ¿Qué enseñar? Hace referencia a la planificación de los contenidos programáticos que se diseñan para lograr los objetivos y propósitos planteados. Estos contenidos deben ser pertinentes y acordes a la realidad y el entorno en que nos desenvolvemos. Deben ser acordes a las aptitudes e intereses de los estudiantes, en el sentido de que se enseña para que los estudiantes aprendan y no para que memoricen. Dejando de lado la información irrelevante, se deben enseñar aspectos aplicables al contexto local y nacional. La elaboración de buenos programas de currículos completos, eficientes y flexibles es una de las condiciones para una educación de calidad. Es necesario estar seguros de que el alumno debe aprender, guardar en su memoria y lo que debe aprender a buscar en apoyos externos. En el proceso de aprendizaje intervienen también otros factores de orden sensible que influyen en el resultado final. Estos son la ansiedad, la motivación y la actitud del que aprende. Para que el proceso de aprendizaje sea efectivo también se requieren estrategias, pensamientos y acciones deliberadas orientadas hacia la meta del aprendizaje. En los primeros años de escolarización se deben utilizar métodos de enseñanza de la lectura que incidan decididamente en la comprensión. En la primaria se debe comenzar el inicio de destrezas básicas del aprendizaje. En la secundaria se añaden temas como enseñanza explícitas y tratamientos sistemáticos de estrategias. En el nivel superior se intensifica ya la enseñanza. ¿Cómo y con qué enseñar? El verdadero rol del maestro debe ser además de enseñar acerca de sus estudiantes se apasionen por adquirir nuevos conocimientos, haciendo uso de las herramientas y materiales disponibles. Es necesario hacer uso de los recursos didácticos y tecnológicos con que cuentan tanto profesores como alumnos, tomando muy en cuenta la situación económica y social de nuestro país, y la capacidad de cada uno de nosotros para aprender utilizando lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? La evaluación es un proceso fundamental en la práctica educativa. Permite recoger la información y realizar los juicios de valor necesarios para la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué evaluar? El proceso de aprendizaje del estudiante. La evaluación pretende señalar el grado en que se van alcanzando las diferentes capacidades y sus procesos de desarrollo. ¿Cuándo evaluar? Evaluación inicial. Se realiza al inicio del curso mediante entrevistas familiares, registros del periodo de adaptación y la evaluación inicial. Segundo, evaluación continua. Nos permite conocer en qué medidas se van alcanzando los objetivos y se efectúa con cada unidad temática. Y por último, la evaluación final. Se realiza al final del ciclo, es decir, una vez finalizada la etapa educativa. Ahora, ¿cómo evaluar? A través de informes mensuales de evaluación, ya que reflejan una información cualitativa, flexible, no cerrada y entendida como un instrumento para la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Fundamentación relacionada con teóricos. La llamada escuela nueva, la cual se caracteriza por la humanización de la enseñanza al reconocer en el niño sus derechos, capacidades e intereses propios. Las principales corrientes científicas de las cuales se nutrió la escuela nueva son. El darwinismo, la teoría de Gestalt, también influyó en la revolución francesa. Su fundamento psicológico se halla en las teorías de James, Freud y Binet. Su fundamento pedagógico en Comenius, Didactica Magna y Pestalozzi, Escuelas Tutoriales. Los principales exponentes de esta escuela son Dewey en Estados Unidos, Claperede y Ferrier en Suiza, Freinet en Francia, Declory en Bélgica, Montessori en Italia y Agustín Nieto Caballero en Colombia. Estrategias para el mejoramiento a partir de la licenciatura en inglés. La adquisición de un segundo idioma en ocasiones es un proceso complejo para muchos estudiantes y hoy por hoy vemos como el aprendizaje mismo no es simplemente una cuestión de inteligencia y aptitud, sino de actitud y motivación también. La cual se ha convertido en un área de interés para profesores de lenguas extranjeras. Por lo que mi propuesta es la siguiente, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos han permitido que el aprendizaje de idiomas extranjeros sea más interactivo y dinámico, además de los adolescentes, a los adolescentes les encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología. Se propone un contexto de aprendizaje combinado que incluya un enfoque de enseñanza de lenguas comunicativas presenciales y otro no presencial que es mediado por una aplicación computacional para poder hacer uso efectivo de las herramientas a las que tienen acceso y poder aprender de manera más efectiva. Estrategias para el mejoramiento a partir de la licenciatura en inglés. Estrategias cognitivas que permiten memorizar y manipular estructuras claves de la lengua meta. La repetición de modelos de lenguaje y escritura de información presentada de manera oral son ejemplos de estrategias cognitivas. Estrategias metacognitivas para el manejo y supervisión del uso de estrategias. Preguntarse acerca de ¿estoy entendiendo lo que veo o tiene sentido lo que estoy realizando? ayudan a reflexionar sobre este aspecto. Finalmente la posibilidad de evaluar el proceso permite apreciar cuán bien se ha desarrollado la tarea, qué tan efectivamente se ha aplicado la estrategia de aprendizaje y cuán efectivas fueron estas. Ahora tenemos estrategias afectivas para medir las reacciones emocionales del aprendizaje y para reducir la ansiedad. Esa estrategia es importante puesto que para estudiar y aprender no es suficiente saber estudiar sino que es necesario estar interesado en hacerlo y controlar las interferencias emocionales que podrían alterar los procesos cognitivos. Ahora tenemos las estrategias sociales para potenciar la interacción con hablantes nativos y la cooperación entre los estudiantes. Esas estrategias contribuyen de manera indirecta ya que no conducen a la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de la lengua sino que se relacionan con aquellas actividades en que el estudiante tiene la oportunidad de exponerse a determinadas situaciones donde verifica lo que ha aprendido por medio de la interacción. Las estrategias no son rígidas ni posibles de aplicar de una única manera. Por el contrario, se deben adaptar según las necesidades, son operaciones o actividades funcionales y conscientes llevadas a cabo con la finalidad de mejorar el aprendizaje. Siguiente conclusión El aprendizaje se ve favorecido a través de la motivación propia del docente para enseñar, la manera en que comunica, el énfasis e inclusive la pasión puesta frente al acto educativo. Para finalizar, es de gran valor tener en cuenta que tanto educadores como aprendices somos generadores activos de los resultados obtenidos y también somos poseedores del control sobre las acciones realizadas para lograrlos. Estas son las bibliografías. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo fraternal. Buen día.